Hay una persona que no podía faltar en la feria del mediodía en Digital 28. No hace falta presentación, un trabajador nato, un sindicalista, vamos. Yo siempre le digo que es mi sindicalista preferido. No hace falta presentación, pero por si hay algún despistado. Buenos días, Foco Iglesias. Buenos días. ¿Otro añico más aquí? Otro año más de feria, otro año más otro verano y otro año más disfrutando de la feria del mediodía y de la feria de la noche. Yo creo que es momento de relax este verano. Siempre utilizamos esta feria un poco de relax y siempre nos visitamos. Pregunto obligada. No hemos llegado ni al Ecuador, pero ¿cómo llevamos la feria, la gente del CSI? Bueno, yo creo que veo este año la gente animosa. Yo creo que la gente tiene voluntad y ganas de pasárselo bien. Creo que están, por lo menos en las casetas del CSI, tanto en la tradicional como en la joven, cantidad de gente, una asistencia importante de gente de Almería, de trabajadores y con ganas de pasárselo bien. Yo creo que ayer mismo, lunes, que era un día complicado, que los lunes suelen ser flojitos, pues había prácticamente lleno en las dos casetas y la gente quiere pasárselo bien. Yo creo que estamos en verano, la gente quiere creerse eso de que la crisis ya ha pasado y lo que quiere es retomar esa normalidad y disfrutar y vivir la feria como la ha bebido hace años. Y creo que es lo que está buscando. Esperemos que los acontecimientos nos acompañen y que la gente siga disfrutando. Hay que decir que la caseta del CSI es como entrar en tu casa, porque es una caseta muy familiar. Yo me refiero a la de toda la vida, a la que durante muchos años he tenido el placer de poder estar con vosotros y trabajar también en ella. ¿Hacéis todos los años esa cena para el socio? Una cena que, madre mía de vida, es para chuparse los dedos. La verdad es que no hemos faltado ningún año a la feria, llevamos ya 28 años ininterrumpidos estando en la feria, es un lugar de encuentro para miles de trabajadores de nuestra provincia, es un lugar de encuentro para nuestros afiliados y con los actos tradicionales que tenemos, hoy es la cena de los afiliados, donde la caseta son casi 300 personas que pueden asistir. Tenemos el límite de la ocupación máxima de la caseta, pero que es por riguroso orden de inscripción y prácticamente los afiliados lo saben con tiempo y consiguen, pues gran número de ellos, si no un año u otro, estar presentes en esa cena. Contaremos con la presencia de nuestro presidente nacional, Miguel Borra, nuestro presidente autonómico, José Luis Heredia, varios compañeros de otras provincias. Sí, siempre suelen venir, porque yo me acuerdo de otras ferias aquí los hemos entrevistado. Los hemos entrevistado y han estado aquí con vosotros también en alguna ocasión y lo utilizamos pues para prácticamente, como yo digo muchas veces, ya para iniciar ese nuevo curso sindical, porque ya el mes de agosto cuando pasa la feria de Almería toca su fin y empezamos ya a hablar y a preparar cosas para que cada vez hay más y cada vez tenemos que estar más preparados para ese nuevo curso sindical que se inicia a partir de septiembre. Un curso sindical que se avecina un poco movido porque, bueno, este año es el año de las elecciones, porque hemos tenido, vamos a tener... ¿Cómo se está planteando CESI del afrontar este inicio de curso tan apretado? Bueno, nosotros, el año pasado ha sido el año en el cual ha habido elecciones sindicales todo el año. CESI ha obtenido unos resultados espectaculares, yo creo que más que buenos. Nos han situado los trabajadores, nos han elegido en gran parte de empresas, en la propia administración, hemos sido los primeros y creo que lo que tenemos es que plantearnos este año como el año de la recuperación. Yo creo que los políticos están empeñados en trasladar el que la cosa va bien y tenemos que ver si va bien. Tenemos que verlo. Hasta ahora los ciudadanos no lo perciben, los trabajadores no llegan a percibir esa mejoría que nos dicen los datos macroeconómicos, que nos trasladan los políticos que la cosa va bien, que vamos saliendo de esa crisis, pero tiene que llegar realmente a los trabajadores. Y desde el sindicato vamos a exigir que esa mejoría que trasladan pues llegue a los trabajadores y se perciba en el bolsillo de los trabajadores y se perciba en la mejoría de las condiciones laborales de los muchos trabajadores que han visto que esta crisis ha dejado atrás muchos logros conseguidos en años anteriores. Es decir, que hemos bajado un poco, ¿no? De todo, hemos dado, como decimos los almerienses, hemos reculado, ¿no? Sí, hemos, para nosotros desde CESIL hemos estudiado, hemos hecho estudios y nos podemos situar en 10 años atrás. Nosotros creo que estamos prácticamente en los años 2005-2006. Va. No hay lugar a dudas, hay veces que vemos qué ha pasado en estos años y aquí ha habido recortes importantísimos. Nos empezamos con los recortes del señor Rodríguez Zapatero, que parece que no, pero sí hubo. Luego ha venido Rajoy y han sido muchos años de recortes. Claro, lo que ha conseguido avanzar en paso corto, se recorta en paso largo, pues son años que se notan mucho. Los servicios públicos se han recortado de una forma importante. Tenemos una sanidad, una enseñanza, pues recortada y nos situamos con 10 años, creo que, de partir con los datos que teníamos en 2005 posiblemente. Y eso, a partir de ahora, hay que empezar a desandar lo que hemos reculado, como tú bien dices. Y eso no es fácil, no es fácil. Pero tenemos que entre todos conseguirlo, y entre todos que lo hemos conseguido antes, volver a andarlo a paso largo y cuanto antes. Y este año 2015-2016 debe de ser un año importante en esa recuperación. Y no sé si será el 100% o el 50% o lo que sea, pero hay que recuperar de una forma importante los derechos perdidos. Pues Paco, por lo pronto estamos recuperando un poco la sonrisa en esta feria. Eso es lo importante. Ya vamos andando con paso largo y firme. Eso yo creo que se percibe en la calle, que la gente quiere creérselo y eso es bueno. En la economía, en el avance económico, en la constitución de los derechos sociales, el creerse que se puede es fundamental. Yo creo que la gente, la sociedad se lo cree. En esta feria lo estamos percibiendo, la gente quiere pasárselo bien. La gente quiere olvidarse de los problemas del día a día. La gente quiere pasar página y eso es lo que tenemos que entre todos facilitar. Los empresarios, los políticos, los trabajadores, los sindicatos, todos a una. Y conseguir pasar esa página, conseguir dar ese paso fuerte hacia adelante y que nos olvidemos estos 10 años que yo digo que han sido muy duros, que han sido muy duros y muchos que han perdido sus puestos de trabajo. Situaciones muy complejas y que entre todos tenemos que conseguir esa solidaridad para conseguir salir hacia adelante y no se puede salir unos y dejar a otros. Tenemos que salir todos a una porque los culpables de la crisis no son los que la han pagado. Los culpables de la crisis son otros que siguen viviendo bien y no siguen sufriendo el día a día problemas económicos y problemas gordos. Pues señores, más claro, más alto, bueno, pero más clarito el agua del Cañillo y la Puerta Porchena. Paco, muchísimas gracias por estar un año más aquí. Ya sabes que, bueno, te emplazamos a la siguiente feria, pero nos veremos mucho más antes. No había ni un año. Invitaros a vosotros y a todos los almerienses a pasar por el Regal de la Feria. Allí está la caseta de CSI, tanto la tradicional como la joven, que bien recibidos serán y a disposición de todos los almerienses. Y muchas gracias a vosotros por estar otro año más trabajando y cumpliendo una función importante en esta feria también, que es la vuestra. Pues gracias a ti, doy fe de que las dos casetas del CSI, bueno, más a la tradicional que la jovenzuela, pero bueno, que se está estupendamente bien. Así que señores, que están todavía en casa, miren el reloj, hora de la feria. ¿Dónde? Aquí, con Digital 28, les esperamos.